Si quieres aprender a hacer los mejores emotes para Twitch y YouTube, quédate a ver este video. Y aquí está, ¿alguien de cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy como titulado de Miniatura les traigo un nuevo video para el canal. Así es, amigos, y en esta ocasión les enseñaré a cómo es que pueden hacer emotes para Twitch y YouTube. Así es, como estos que estás viendo aquí en pantalla. La verdad son emotes que se ven bastante bonitos y seguramente te ayudarán mucho para tus streams. Como les comento, pues se los enseñaré a hacer tanto para YouTube como para Twitch. Y bueno, si quieres aprender a hacer estos espectaculares emotes, quédate a ver este video. Recuerda también que hago streams todos los días por Twitch. El link para que me sigas está aquí abajo en la descripción. Y bueno, antes de ir con el video, vamos con las promociones del día de hoy. Y el primer canal que les quiero recomendar es de mi amigo Franco Uchiha. Como pueden ver, este crack sube contenido sobre Minecraft. La verdad está bastante cool su canal. Así que será muy chido que vengas y te suscribas y le digas que vienes de mi parte. Y bueno, el siguiente canal es de mi amigo Rodo Gameplays. Este crack, como pueden ver, sube gameplay sobre fútbol. La verdad su canal está bastante chido. Así que estaría muy cool que vengas y te suscribas. Y bueno gente, esas son las promociones del día de hoy. Ya sabes que si quieres que promocione tu canal, te puedes ser miembro de mi canal. Aquí abajo en la parte donde dice unirse. Y adquiriendo tu pase legendario, podrás recibir una promoción para tu canal. Y bueno, ahora sí vamos con el video. Pero antes de ir, te quiero decir que al final del video habrá una información que es bastante importante. Pero bueno, vamos a comenzar con el video. Y para este tutorial lo primero que vas a necesitar es que vayas aquí abajo en la descripción. En lo cual encontrarás un enlace que te mandará a un archivo de descarga. Lo que debes de hacer es descargar ese paquete. Ya que ahí contiene todos los recursos necesarios para hacer nuestros emotes. Así que es necesario que vayas, entres al enlace y descargues el paquete. Una vez que lo tengas descargado, simplemente lo debes de descomprimir con la aplicación llamada RAR. Así de esta forma ya tienes todos los recursos guardados en tu galería. Bueno, bueno, una vez que lo tengas descargado, ahora nos tenemos que ir hasta nuestro celular y descargar la aplicación llamada Fotoeditor. Así es, solamente con esta aplicación vamos a poder crear los emotes. Una vez que ya la tengas descargada, nos vamos a meter. Y bueno, nos saldrá la interfaz que es esta. Después le vamos a dar en donde dice Nueva Imagen. Y primero les enseñaré a hacer los emotes para Twitch. Así que en Ancho y Alto tenemos que colocar las dimensiones de 120x120. Después acá, en donde aparecen estos números de transparencia, le vamos a dar. Y bueno, aquí tenemos que seleccionar en Opacidad 0%. Y le damos en OK. ¿Esto para qué? Para que nuestra imagen no tenga fondo. Bueno, una vez puestas estas dimensiones, le vamos a dar en OK. Y nos abriría nuestro archivo. Como pueden ver, pues es un archivo que no se ve nada. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene fondo. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la parte en donde dice Texto e Imagen. Que estaría por acá. Le vamos a dar aquí en el más. Y después le vamos a dar en el cuadrito de galería. Después le damos en Selector de Imagen. Y aquí vamos a agregar nuestro avatar. Para los que no sepan, de este video ya tengo una parte subida a mi canal. Así que si no lo has visto y no sabes cómo crear tu avatar, aquí abajo en la descripción te dejo el enlace para que cheques el video. Bueno, agregamos nuestro avatar. Bueno, el avatar que yo voy a agregar es este que tenemos por acá. Esto sí está claro. No importa la cara que tenga tu avatar. Porque pues se la vamos a cambiar para crear nuestro emote. Así que no le prestes mucha atención a esto de la cara. Bueno, le damos en Aplicar. Y aquí ya tendremos nuestra cara agregada. Podemos hacer la imagen un poquito más grande para ver. Y pues esto lo ajustamos a las dimensiones sin que se salga la imagen. Más o menos pues tú debes ir calculando cuánto es el ancho que le debes de poner. Que pues yo creo que sería más o menos por aquí. Bueno, y aquí hay dos tipos de emotes que podemos usar. Por ejemplo, el que solamente se le pone una cosa en los ojos. Que sería como el de corazones. Que pues ese es muy sencillo de utilizar. Simplemente le das aquí en Agregar, en Imagen. Y nos vamos a nuestro paquete de emotes. Y por ejemplo, seleccionamos el de corazones. Que sería este que tenemos por aquí. Simplemente le damos en Aplicar. Y como pueden, pues ya se agregaría. Ya nomás lo ajustamos al tamaño de los ojos. Que sería más o menos así. Este es el emote más sencillo que podemos usar. O el que podemos crear, mejor dicho. Y pues como pueden ver, no hay complicaciones. Simplemente le damos aquí en la palomita. Le damos en Aplicar. Y para guardarlo, le damos aquí en Descargar. Y nos tenemos que ir aquí al apartado donde dice PNG. Y le damos en Galería. Así lo tendremos guardado sin fondo. Que como pueden ver, pues ahí nos dice que la imagen ya se guardó correctamente. Bueno, este es el emote más sencillo que podemos crear. Ahora les enseñaré a ser un poquito más difícil. Nos vamos de nuevo aquí al inicio. Le damos igual. Repetimos el mismo procedimiento. Y pues ahorita los veo hasta la parte donde tenemos el avatar agregado. Que pues aquí le damos en Aplicar. Recuerden que hicimos los mismos pasos. Y bueno, para este emote tenemos que quitarle la cara a nuestro personaje. Así es que nos tenemos que ir a la parte donde dice Dibujo. Que será por acá. Después seleccionamos el color. Y le vamos a dar aquí en esta brochita. Después ponemos el pincel justo arriba de la piel. Para que pues combine con la tonalidad. Después le damos en OK. Y aquí en este punto vamos a poner en tamaño más o menos 1.50. Y en dureza 100%. Le das en Aplicar. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer es quitar la parte de los ojos y la boca. Muy sencillo. Simplemente le vas a dar aquí como si estuvieras pintando. Y como pueden ver, pues se va quitando. Así lo vamos a hacer con toda la cara. Bueno, una vez que lo tengas listo te va a quedar algo más o menos así. Le das en la palomita. Y ahora sí nos vamos a la parte de texto e imagen. Le damos en el más. Y le damos igual en Agregar una imagen. Bueno, en este caso vamos a utilizar dos recursos que tenemos en el paquete. Uno es el emote 2. Y el emote que dice No. Bueno, vamos a fusionar los dos. Le damos en el primero. Le damos en Aplicar. Aquí se agrega la carita. La ajustamos más o menos por aquí. Si tú ves que queda un poco rara, es porque está volteada. Simplemente le das aquí en el lapicito. Y le das aquí en el espejo. Así se voltea. Bueno, le das en Aplicar otra vez. Y ahora sí ya quedaría derecha. Ya simplemente la ajustamos. Bueno, agregamos este. Y después vamos a agregar el que dice No. Le damos en Aplicar. Y aquí ya lo tenemos agregado. Simplemente lo hacemos más grande. Y por ejemplo lo ponemos aquí. Así de esta forma. Como pueden ver, se ve bastante cool. Le das en la palomita. Aplicar. Y de igual forma lo descargamos dándole aquí. Y en PNG y en Galería. Así tendríamos nuestro segundo emote creado. Que pues este es un poquito más tardado de hacer. Pero totalmente es igual. Y bueno, ahora les enseñaré un emote para YouTube. Nos salimos. Le damos en Nueva Imagen. Y aquí cambia un poco la cosa. Ya que tenemos que poner diferentes dimensiones. Las dimensiones para YouTube es 24 por 24. Así es. Es un poco más pequeño. Le das igual. Le das en OK. Y pues bueno, se nos agrega la de esta. Y hacemos el mismo procedimiento. Agregamos una imagen. Y después agregamos un paquete del emote. Por ejemplo, yo voy a utilizar este avatar. Le damos en Aplicar. Y bueno, aquí está un poco más pequeño. Así es que casi aquí tenemos que ponernos una lupa para ver. Ya que como es muy pequeña la dimensión. Pues es bastante difícil verla. Pero bueno, igual tenemos que acercar esto. Y hacer un poquito más grande el emote sin que se salga. Creo que lo más grande que nos permite hacerlo es así. Bueno, igual ahora lo siguiente que tenemos que hacer es darle en el más. Y irnos a nuestros paquetes que descargamos. Ahora utilizaremos el que dice GG. Que pues esto lo puedes utilizar como cuando ganas una partida o cosas así. Le das en Aplicar. Y bueno, y ahora lo acomodas. Que esto es bastante difícil porque casi no se ve. Pero bueno, te vas basando más o menos así a tamaños. Bueno, creo que más o menos así quedó bien. Ahorita igual lo vemos más detallado desde Galería. Ya que lo tengamos así listo. Le das en la palomita. Aplicar. Descargar. Y lo guardamos en Galería. Ahora vamos a Galería a verlo. Porque literal así nos vamos a quedar ciegos. Bueno, acá en Galería se ve un poco borroso. Por las dimensiones que les comento. Pero bueno. Si lo hacemos pequeño. Así es como se miraría dentro de YouTube. Igual aquí les dejo una imagen de cómo es que se miran en tamaño grande. Para que se asimilen más o menos como es que quedan. Si a ustedes igual se les ve así de pequeño. Es por las dimensiones. Y es porque se pixela al hacerlo grande. Pero eso no tiene ningún tipo de error. Como pueden ver. Pues aquí tenemos otro ejemplo. Que pues este se ve un poco mejor. Ya que las dimensiones pues obviamente son más grandes. Y bueno amigos. Así de esta forma podemos crear nuestros emotes para YouTube y para Twitch. La verdad como les comento. Pues son bastante funcionales. Si es que queremos comenzar a hacer directos. Ya que así podemos ponerle algunas recompensas a nuestros seguidores. Y que puedan utilizar en nuestro chat en vivo estos emotes. Y bueno la sorpresa que les dije al principio del video que se quedaran hasta el final. Es la siguiente. Y es que estoy organizando un torneo de boxeo de YouTubers. Como pueden ver pues aquí está el cartero oficial. Muchos de ustedes ya lo vieron en el apartado de comunidad. Pero se quedaron con algunas dudas. Bueno este boxeo de YouTubers se realizará el día 18 de diciembre. Así es este sábado. Mediante una transmisión por mi canal principal. Que sería este que estás viendo. Este torneo consiste en un enfrentamiento de YouTubers. Uno versus uno. Los cuales si adquieren una victoria. Podrán ir avanzando a la siguiente fase. Como pueden ver más o menos aquí se están viendo las llaves de enfrentamiento. Y bueno te preguntarás. ¿Cómo seleccionarás el ganador de cada batalla? Pues muy sencillo. El canal que tenga mejor logo. Mejores miniaturas. Mejor calidad de video. Mejor calidad de audio. Y todo eso. Es el que saldrá como ganador de la fase. Y pues así se irá enfrentando con los demás. Al final en primer lugar se llevará la copa YouTubera. O bueno como le quieras llamar. Y que bueno. Este trofeo consiste en que recibirás tres regalos. El primero pues es una promoción para tu canal totalmente gratis. El segundo es una tarjeta de regalo. Que la puedes utilizar para comprar juegos. O cosas así. Y el tercero que yo le llamo el paquete YouTubero. Que consiste en que te ganarás un logo. Un banner. Y una intro. Así es totalmente personalizadas. Y bueno. Para participar en dicho torneo. Debes hacer lo siguiente. La primer forma de participar. Es adquiriendo tu pase principiante. Así es. Ese que cuesta 19 pesos. Con este tendrás tu lugar asegurado en el torneo. Y la siguiente forma. Es estar en el en vivo. Y estar atento a las dinámicas que estaremos realizando. Mediante Instagram y Twitch. Bueno. Así es como ganarás alguna participación también. Y bueno. Si quieres participar en este increíble torneo. Recuerda que es el 18 de diciembre. Así es que no te lo pierdas. Y bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Ya si te gustó. Me puedes apoyar dejando un me gusta. Y una suscripción. Se agradecería. Recuerda también que aquí abajo. En la descripción. Está mi Instagram. Para que me vayas a seguir. Y me mandes un mensaje. Si es que tienes alguna duda del video. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Bye.